Xenoticias, hacemos la diferencia. Xenoticias, hacemos la diferencia. Xenoticias, hacemos la diferencia. La historia tuvo como escenario una escuela del municipio de Sayacché, departamento de Petén. Se supone que Jason Randolfo Chen Sekul, de apenas cinco años, fue agredido por dos niños. Horas más tarde, falleció en el hospital. Los médicos dijeron que llegó con un riñón destrozado y murió a causa de un infarto. El padre de Jason indicó que los progenitores de los niños que se supone agredieron a su hijo, ofrecieron pagar los gastos funerarios como una reparación por el daño. Sin embargo, parece que sigue tratándose de especulaciones, pero la forma en que ocurrieron los hechos debe ser establecida con prueba científica por el Ministerio Público. Así lo aseguran los representantes de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez, Ciprodeni. En principio, nosotros nos causó sorpresa enterarnos por distintos medios que haya sido a causa de una golpiza propiciada por sus compañeritos del salón de clase. Estamos hablando de niñas y niños de cinco años de edad. Lo que eso nos puso en alerta y empezamos, antes de emitir una opinión, quisimos indagar mucho más. Lo hicimos con el área de psicología del hospital, con el propio director del área de salud de Sayacche, que es donde ocurrió esta tragedia. Y de acuerdo con los datos que tenemos y que estamos indagando y corroborando, no fue una golpiza, sino fue un accidente, un golpe muy fuerte, provocado por accidente. No por otro niño que le dio directamente al riñón, de tal manera que llegó grave al hospital, llegó con vida y fallece en el hospital. En este momento está en manos del INACIF, la necropsia correspondiente. Lo que sí es verdad es que Jason está muerto. Las investigaciones deben determinar ahora qué fue lo que ocurrió. Y va a depender de ello, que el Ministerio Público determine si hay delito que perseguir o no. Mientras tanto, los familiares de Jason ruegan por su descanso eterno. Es una muy triste noticia. Y sean cual sean las causas, cualquier padre de familia envía a sus hijos a estudiar con la esperanza de verlos regresar sanos y salvos y no en un ataúd. Cambiamos ahora el orden de las noticias. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una redada en diferentes puntos del país. El objetivo de estos allanamientos era ubicar a pandilleros vinculados a extorsión y sicariato. Las diligencias se desarrollaron en la capital guatemalteca y Jutiapa. En la colonia Lourdes, zona 5, las autoridades ubicaron una guarida de pandilleros. No hubo capturas, pero se incautó una granada de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. En este inmueble también se localizó un altar a la muerte y una imagen de San Simón. En la zona 2, específicamente en esta vivienda ubicada en la 11 avenida, la policía incautó dos chalecos antibalas, 18 celulares, 291 municiones de diferentes calibres, un gorro pasamontañas, dos envoltorios de marihuana y notas con extorsiones. Dos mujeres fueron arrestadas, supuestamente coordinadoras del cobro del chantaje a comerciantes, bajo la dirección de Juan Carlos Morales Miranda, un reo recluido en la cárcel del Boquerón Santa Rosa. Según las investigaciones, en esta vivienda también se ordenaban asesinatos, robos y asaltos en el centro histórico de la capital. En Jutiapa, tres pandilleros de origen salvadoreño fueron capturados, uno de ellos solicitado por la justicia de su país, José Roberto Molina Hurtado y Rafael Alejandro Cardona Virula, de 24 años, arrestados en la aldea Esmeralda del municipio de Jerez, ambos vinculados con la clica Uber Locote Sureños del barrio 18. El tercer pandillero fue sorprendido por la Policía Nacional en el municipio de Jalpatahua. Rafael Antonio Martínez Marroquín tiene 30 años. Se refugiaba en una vivienda donde las autoridades incautaron un arma de fuego, 10 cargadores con 300 municiones, 34 bolsas con marihuana, 60 dólares americanos y dos celulares. El informe policial señala que este sujeto disparó contra los elementos de la institución cuando notó su presencia frente al domicilio. Afortunadamente, no hubo heridos. En el barrio Peñate del puerto de San José, en Escuintla, un hombre se salvó de ser linchado, supuestamente porque intentó robar una bicicleta a una adolescente. La versión de pobladores indica que los gritos alertaron a los transeúntes que de inmediato retuvieron al presunto ladrón y lo golpearon. Tras dialogar con agentes de la Policía Nacional Civil, la turba entregó al hombre. Las autoridades lo han trasladado a un centro asistencial debido a los golpes que recibió. Fue identificado como José Alexander García. En otro tipo de noticias, uno de los edificios que guarda una de las mayores riquezas históricas de nuestro país está siendo remozado y podría estar listo para las fiestas patrias. El proceso de restauración del Palacio Nacional de la Cultura inició en agosto de 2017 con trabajos de reparación en el patio de La Paz, el salón de recepciones y la cúpula. En la segunda fase que se ejecuta actualmente, se incluye el rejuvenecimiento de la fachada sur, que requiere la reconstrucción de casi cuatro... ...artística. Según el Ministerio de Cultura y Deportes, se tiene un avance del 50%. El presidente Jimmy Morales, acompañado por el ministro de Cultura y Deportes, Hélder Suchité, confirmaron que para el jueves 12 de septiembre se terminará el proceso. Un hecho de violencia enlutó a una familia en la zona 5 capitalina tras el asesinato de uno de sus integrantes. En la zona 5 capitalina, un hombre fue asesinado a balazos cuando ingresaba su vehículo a un taller. Vecinos de la colonia Rivillaga, alarmados, avisaron a los bomberos municipales. La víctima fue identificada como Arturo Uriel Martínez González, de 32 años. Fue reconocido por su esposa, quien rompió en llanto y dijo estar embarazada. Tenía varios disparos en la cabeza. Escenas de dolor se vivieron en la zona y fue aún más cruda cuando llegó su madre a la escena del crimen y se negaba a creer que fuera su hijo quien estaba tendido en el suelo. La esposa indicó que almorzaron juntos y jamás mencionó haber estado amenazado o temer por su vida. Tampoco que existiera algún problema con alguien. Terminaron de comer y él llevó el vehículo familiar a su servicio. En el lugar hay cámaras de videovigilancia que podrían tener captado todo lo que sucedió y así lograr identificar a los delincuentes responsables del crimen. Actualización de 13 minutos. Tenemos el detalle completo de lo que le sucedió a esta pequeña niña lamentable. Esta noticia, cuando regresemos, tenemos los detalles completos. Esto se originó, esto sucedió en San José Pinula. No cambies, ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. Un macabro hallazgo dentro de unos cañaverales alertó a los vecinos. Esto en Siquinalá, Escuintla. Es una finca del municipio de Siquinalá, departamento de Escuintla. Trabajadores del sitio se percataron de la macabra escena. Había dos personas que a simple vista presentaban heridas de bala. Llamaron a los bomberos y confirmaron que no había nada que hacer. Entonces, entró en juego el trabajo de la Policía Nacional Civil y más tarde, del personal del Ministerio Público. Buscaron indicios para determinar qué había ocurrido en ese sitio y en poco tiempo se estableció la identidad de las víctimas. Yalma Yender Guerrero Zúñiga, de 20 años, y Ángel Aníbal Pérez, de 27. Hay quienes especulan que integraban una estructura criminal dedicados principalmente al cobro de extorsión y que esa pudo ser la causa de su asesinato. Sin embargo, sigue siendo información extraoficial. El Ministerio Público apenas inició con las investigaciones para determinar a qué se dedicaban, quiénes integraban su círculo cercano. Y con esa base, tratarán de entender qué pasó en ese lugar, quién ordenó el doble asesinato, quién lo ejecutó y por qué. Mucha atención a esta noticia. Nos ubicamos en la aldea de Papalá. Esto es ruta que comunica hacia Coan, Altaverapaz. Una mujer y dos niños resultaron con severas quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Vea usted, esto ocurrió cuando el piloto de un microbus detuvo la marcha debido al sobrecalentamiento de la unidad colectiva. Al retirar el tapón del radiador, el agua hirviendo salió expulsada. Y vea usted, cayó sobre Imelda Todd Chubb y sus hijos, Odalis Janet Cahal Todd, de seis años, y Anderson Hamilton Cahal, de cuatro. También resultó herido el pasajero Eddie Adolfo Koch. Socorristas acudieron, atendieron la emergencia y los trasladaron al hospital más cercano. El piloto resultó ileso, pero sin duda, es una irresponsabilidad total. ¿Qué le echó a la mano? Solo preguntarle a Papalá, ¿qué le echó a la mano? ¿Qué le echó a la mano? Es solo calamina. Ah, calamina. Tranquila, oíste, tranquila. ¿Dónde te duele? Sí, ese es el hermano. Ya lo habíamos adelantado, información de última hora. Vea usted estas lamentables imágenes. Son imágenes de una pequeña niña de cuatro años que ha sufrido quemaduras al caerle una olla de agua hirviendo. Esto ocurrió en San José Pinula. La madre de la pequeña ha manifestado que ella estaba cocinando y llevaba una olla de agua hirviendo cuando las dos chocaron de frente y toda el agua cae sobre la menor de cuatro años. Bomberos le han brindado ya atención prehospitalaria. Ella ha sido trasladada al Hospital General San Juan de Dios. Lamentable, en serio, es ver este tipo de imágenes. Son marcas indelebles en esta pequeña de apenas cuatro años de edad. Y hablamos en este caso nuevamente de adultos irresponsables. Solo te vamos a poner unas cosas que te van a refrescar para que no sientas dolor. ¿Sí? ¿Y te duele? ¿De ropa? Realmente lamentable este tipo de imágenes. Y es que el Hospital Roosevelt cuenta con un área especializada para atender a niños víctimas de quemaduras en atención integral, tanto para ellos como para sus familias. Al año, la unidad de quemaduras infantiles ubicada dentro de las instalaciones de niños sano atiende a 5.800 menores. Antes de pasar por esta área, son atendidos en las instalaciones del Hospital Roosevelt. Los médicos han identificado cuáles son las principales causas de quemaduras. Por líquidos calientes, ¿verdad? Aproximadamente un 65% de las quemaduras son provocadas por líquidos calientes. Nosotros creemos que las quemaduras no son accidentes, sino que son eventos prevenibles, ya que es porque a veces entran a la cocina o desgraciadamente tenemos la costumbre de dejar las ollas con líquido caliente en el suelo, teniendo la esperanza de que se enfríen más rápido, pero se enfrían igual. Sin embargo, tiene más riesgo de que los pacientes que van corriendo, los chiquitos, puedan caer sentaditos o puedan caer sus manitas dentro del agua caliente. Otro de los casos de quemaduras son por el contacto con electricidad, flama y objetos calientes. Además de brindar atención física, también dan apoyo psicológico. Entonces, realizamos sus curaciones, sus tratamientos quirúrgicos, ya sean injertos o colgajos, y ya cuando están epitelizados y cicatrizadas las áreas, pues ya los mandamos aquí a la clínica de quemaduras, que es la clínica de rehabilitación, donde pasan por el área de presoterapia, donde se les hacen sus prendas, donde pasa fisioterapia, donde se les dan sus ejercicios, se trabaja la deambulación, si hay problemas para caminar o el uso de las manos nuevamente, ¿verdad? Y es que los accidentes pasan, pero usted que tiene pequeños en casa, recuerde, si es necesario llamarles la atención, hágalo, pero evite este tipo de tragedias que dejan marcas, tanto en lo físico como en lo psicológico. Vamos a cambiar ahora el orden de la información. Y es que no solo el transporte público se ve asediado por los delincuentes, que ya no tienen vergüenza ni les da ningún empacho ser captados por las cámaras a plena luz del día. Imagínese usted que ahora atacan a pie y en banda a los automovilistas. Tener vehículo propio ya no es garantía de no ser asaltado. Fíjese bien en estas imágenes. Es en la octava avenida y 15 calle de la zona 1 capitalina. Vea como un grupo de adolescentes y otros no tanto, rodean un vehículo para exigir las pertenencias del piloto y sus pasajeros. Y no es el único afectado. Otro conductor también fue víctima de estos mismos antisociales que prefieren robar a trabajar. El video fue captado por el conductor de otro vehículo, quien fue testigo de estos actos en pleno centro histórico. Después de lograr su cometido, simplemente emprenden la marcha a pie y colorín colorado, aquí no pasó nada, quedando en total impunidad. Pero no por mucho. Estos muchachitos finalmente han sido captados en cámara y será ahora trabajo del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ubicarlos y detenerlos para que rindan cuentas por sus fechorías. Recuerde que tenemos nueva fecha para el inicio del diplomado en periodismo y medios digitales impulsado por Mentec y la Universidad Regional de Guatemala. Estamos ya muy cerca, será el próximo 31 de agosto en Casa No. En la ciudad de Quetzaltenango la inscripción está abierta y las personas interesadas en participar se pueden comunicar al teléfono 2410-3000, las extensiones 11-270 y 11-431. También nos puede escribir al correo electrónico técnicos y diplomados arroba canal3.com.gt A información de última hora hablamos del resultado de un nuevo ataque armado. Cuando regresemos tenemos el detalle completo de esta información. no se va. No se va. Adolescente de apenas 13 años y es un asesino confeso. Más adelante tenemos el detalle completo de esta, la noticia más impactante de la jornada. Y en más información, el propietario de una funeraria perdió la vida al embarrancarse la carroza fúnebre en la que el Molino del Tesoro llevaba el cortejo hacia Chichicastenango. El traslado de un ataúd con el cadáver de una niña hacia el municipio de San Juan Cotzalquiché fue el último viaje para Oscar Tsoy de 52 años, propietario de una funeraria ubicada en Escuintla. Luego que la carroza fúnebre que conducía se precipitó en un barranco de las pendientes del Molino del Tesoro en Chichicastenango donde perdió la vida. Los padres de la menor fallecida y otra persona resultaron heridos y fueron auxiliados y rescatados por bomberos de la localidad. Y íbamos a ir a enterar en un pueblo de San Juan Cotzalquiché pero como el carro se paró allá y se abrió un poco un carro y él quería aguantar otro poquito pero como ya no ha dado freno entonces vino un solo pero mi hija se ve donde está. Ya lo sacaron. Está tranquilo esto. A las horas de la tarde hubo un incidente de tránsito acá también en esta ruta por lo cual había bastante afluencia de vehículos y había colas en ambos sentidos por lo cual se presume de que este vehículo por la distancia que había recorrido y por la persona no ser de este sector calentó el sistema de frenos le falló. Este es un barranco el vehículo se encontró más o menos a 250 metros de profundidad de este barranco por lo cual el acceso fue bastante difícil se tuvo que trabajar en coordinación con el cuerpo de bomberos voluntarios de acá de Chichicastenango bomberos municipales departamentales de Camanchá para poder realizar esta labor de rescate de los fallecidos y de las personas heridas. Con imágenes de Freddy Chaperón reportó desde Kiche Oscar Toledo. De regreso a Ciudad Capital por poco ocurre una tragedia en la 28 avenida de 14 calle de la colonia Villa Linda 2, esto en la zona 7. Un camión que transportaba gas prendió en llamas. Personas de algunas empresas que se encontraban cerca de inmediato ayudaron a extinguir las llamas antes que los cilindros de gas pudieran estallar como se puede ver en las imágenes. Esta rápida acción permitió que el fuego no se extendiera y solo quedó en el susto de los vecinos. Y enseguida le presentamos el resultado de tres diferentes accidentes de tránsito provocados en la carretera interamericana. Kilómetro 120 de la carretera interamericana. Según testigos, el piloto de un camión salió sin percatarse que venía una autopatrulla de la Policía Nacional Civil. inmediatamente dieron aviso a los bomberos voluntarios quienes trasladaron a tres oficiales al Seguro Social con golpes en la cabeza. Fueron identificados como Edilzar López Ochoa de 31 años, Juan Humberto Ixquiab Tapchoch de 22 y Eligio Huarcha Carrillo de 26. Caso similar ocurrió en el kilómetro 35 de la misma ruta. Esta vez, bomberos voluntarios de Santa María fueron los protagonistas del percance. Los socorristas informaron que se dirigían a cubrir un accidente cuando el conductor de un pick-up perdió el control y no pudieron esquivarlo. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales. En otro hecho, bomberos municipales departamentales fueron alertados sobre una colisión en el kilómetro 43.2 de la carretera interamericana. Llegaron al lugar y se percataron que una autopatrulla de la Policía Nacional Civil había volcado. Celia Pérez de 24 años, oficial de la policía, fue trasladada al hospital de Chimaltenango con serias lesiones en varias partes del cuerpo. En Escuintla, agentes de la Policía Nacional Civil lograron la captura de Kevin Eduardo Adolfo Ordoñez Aquil, de 22 años, José Santiago Yucuté, de 18, y un adolescente de 16 años, presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha. Iban a bordo de un automóvil y les incautaron un revólver con seis municiones útiles, el cual portaban de manera ilegal. Según informaron las autoridades, pretendían realizar un ataque armado en contra de comerciantes de ese lugar. Ya lo habíamos adelantado, actualización T13, a esta hora de la noche, hablamos de un nuevo ataque armado, esto ocurrió en jurisdicción de San Pedro a Yampuc, específicamente en el sector 2 de San Luis. Esto ocurrió hace apenas unos momentos y hablamos de un hombre de aproximadamente 23 años fallecido en este lugar, derivado de los múltiples impactos de arma de fuego que recibió. Él respondía el nombre de Julián Enrique Montesinos y Fuentes. Repetimos, de 23 años de edad, bomberos llegan a este sector, pero ya nada se podía hacer por la víctima debido a la gravedad de las heridas. Están pendientes de la llegada de los fiscales del Ministerio Público. Además, se sabe que se ha montado un operativo relámpago en este sector por parte de las fuerzas de seguridad para dar con los responsables. Una persona fallecida es el saldo de este ataque armado en San Pedro a Yampuc. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. En la ruta al Atlántico, el cadáver de una persona con severas señales de violencia fue localizado en el interior de una finca. Es una imagen que impacta sin duda porque se trata de una persona carbonizada. No hay mayor información sobre su identidad. Era un hombre de 25 años aproximadamente. Estaba en el interior de una finca en el kilómetro 27 de la ruta al Atlántico, jurisdicción del municipio de Palencia. El cuerpo todavía emanaba en humo cuando los bomberos llegaron. Las autoridades pertinentes arribaron en poco tiempo. No había indicios en el lugar que pudieran establecer por qué este hombre fue convertido en antorcha humana. Se supone que los responsables lo golpearon antes de prenderle fuego por ser una zona poco poblada. Nadie observó cómo ocurrió este escalofriante hecho. Los socorritas rociaron agua al cadáver para que los fiscales del Ministerio Público procedieran a inspeccionar la escena. Cuando culminó la diligencia, el cuerpo fue envuelto en una sábana y trasladado en una radiopatrulla hacia una morgue del Inasif. El examen forense será determinante para que las autoridades realicen la investigación y ubiquen a quienes resulten responsables de este impactante caso. Y uno de los números telefónicos de emergencia de mayor cobertura a nivel nacional es el de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, un alto porcentaje de las llamadas son falsas. El 110 es el número de emergencias de la Policía Nacional Civil con cobertura a nivel nacional y la llamada es completamente gratis ya sea desde un dispositivo móvil o un teléfono residencial o monedero. A diario, esta línea recibe un promedio de 14 mil llamadas telefónicas. Un mínimo porcentaje es de emergencias reales. El resto son llamadas falsas en donde niños, jóvenes o adolescentes decidieron hacer una broma. de estas tenemos una efectividad de 3 mil 500 a 4 mil llamadas efectivas. El resto es por molestar. Estamos hablando de un total de 10 mil llamadas por molestar. Esto nos va a afectar directamente e impacta directamente en la ciudadanía ya que hay un ciudadano que necesita realmente el auxilio y estas llamadas por molestar nos pueden limitar que la PNC preste el auxilio necesario. Esa es realidad lo que estamos pasando aquí en la sección 110 la que es realmente un auxilio directo al ciudadano es la línea directa. Las llamadas reales en su mayoría son de denuncias de víctimas de asalto a mano armada. En esto reportan agresiones hacia féminas robos robos de vehículos y otras situaciones confidenciales. Lamentable que todavía hayan personas que se presten a hacer ese tipo de llamadas falsas. Mucha atención porque hablamos siempre de acciones de la policía en uno de los municipios al sur de la capital un supuesto sicario se salvó de morir linchado tras ser señalado del asesinato de un hombre. Esta historia tiene que ver con la reacción de la Policía Nacional Civil tras el asesinato de una persona ocurrió a un costado del mercado de San Miguel Petapa era el piloto de un mototaxi fue asesinado a tiros Wilfred Alexander López era su nombre tenía 30 años en poco tiempo la policía logró la captura de un hombre sospechoso de haber participado en la barbarie otros pilotos de mototaxi al darse cuenta de lo que había ocurrido querían lincharlo la situación fue tensa y por momentos se pensó que podría haber enfrentamiento entre pilotos y policías afortunadamente no fue de esa manera y el sospechoso fue consignado a juzgado competente le decomisaron una pistola y la motocicleta en la que viajaba ahora mucha atención con esto porque una vez más hablamos de un crimen que quedó documentado y esta evidencia será vital para el ministerio público el video muestra al sicario escondido detrás de una pared aprovecha la esquina para hacerlo cuando es el momento camina hacia la víctima y sin titubear dispara acto seguido corre y su cómplice ya lo esperaba en motocicleta así se mata en el país de la eterna primavera en este caso es de aplaudir las acciones de las fuerzas de seguridad sobre todo por la prontitud mucha atención porque en breve vamos con la noticia más impactante de los últimos días y hablamos de un adolescente que es un asesino confeso no se lo pierdan unos minutos nada más que fuera a hacer si no le decían me iban a matar a mí ya lo habíamos adelantado esta noticia sin duda más impactante de los últimos días corina y sobre todo por la brutalidad de esas imágenes ya sabemos ahora hay otro implicado en este asesinato y se trata de un adolescente así es un ataque a sangre fría el asesinato de esta joven de apenas 15 años y es otro adolescente el asesino confeso que dice que sí él asesinó porque si no pues iban a matarlo las cámaras de seguridad captaron estas imágenes con lo cual se logra dar con el responsable de este crimen que como tú bien decías es la nota que ha acaparado la atención en los últimos días mucha atención porque vamos con la información completa el crimen ocurrió el pasado viernes en la zona 7 capitalina la adolescente atendía una tienda familiar el momento del asesinato quedó captado en video el sicario le pidió algo cuando ella le dio la espalda le disparó en la cabeza es grotesco pero es así como se vive en este país sicarios matando simplemente porque hay personas que les pagan por hacerlo la policía inició con las investigaciones y un día después se logró el arresto de quien se supone ordenó el atentado hoy en la zona 18 fue arrestado un adolescente de 13 años el parte policial señala que llevaba una granada de fragmentación en su mochila tenía puesto el uniforme del centro educativo donde estudia él a su corta edad es el sospechoso de hacer esto evidentemente falta que el ministerio público demuestre que es culpable ante las autoridades pertinentes por tratarse de un menor de edad pero parece que el trabajo será más fácil de lo que pensaban porque el adolescente confesó haber perpetrado el asesinato ¿por qué lo hiciste? porque me iban a matar a mí también ¿te habían amenazado? pero sos parte de una pandilla no por las señales que haces por eso te pregunto si sos pandillero ¿disparaste vos en contra de esta persona? sí 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 disparaste sí 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 disparaste sí 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 es conocido con el alias de El Cochito y su declaración básicamente se reduce a reconocer que fue él quien mató a la niña de un tiro en la cabeza y que lo hizo porque si se negaba harían lo mismo con uno de sus familiares las leyes guatemaltecas dictan que si un menor de edad es culpable de asesinato la pena máxima es de seis años en un correccional para adolescentes realmente es muy difícil pensar Pablo una pequeña niña ayudando a sus padres a atender un negocio familiar y llega este menor de edad que a sangre fría la ataca por la espalda esos son los jóvenes que llegan a nuestras correccionales y que luego demandan derechos como menores de edad lamentable noticia y es la realidad es lo que está ocurriendo en nuestro país obviamente le daremos todo el seguimiento para saber qué es lo que sucede al final también con los responsables estos adolescentes que asesinaron a una niña vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos la información deportiva más relevante de la jornada lo que está ocurriendo Amarini Villatoro técnico de selección nacional dio a conocer la convocatoria del azul y blanco para los dos primeros juegos de la copa de naciones del mes de septiembre donde Guatemala tiene como rivales a los combinados de Anguila y Puerto Rico fuera de la convocatoria quedó Marco Pablo Papa que por problemas migratorios no puede ingresar a los Estados Unidos a pesar de ser residente jugadores como José Mario Rosales Neri Oliva Kervin García Delfino Álvarez Ángel Cabrera y Jonathan Pozuelos no fueron tomados en cuenta ya que no cuentan con visa y otros con pasaporte para poder hacer los viajes con la selección guatemalteca a continuación el técnico presenta quienes son los convocados para los duelos del mes de septiembre Comunicaciones logró su clasificación a los cuartos de final de la liga de la CONCACAF tras empatar cero por cero en el juego de vuelta ante el club deportivo Guastatoya los cremos hicieron valer el resultado del partido de ida con las anotaciones de Gerardo Gordillo y también de Agustín Herrera ahora el plantel blanco espera a su rival que tendrá que salir de la llave entre el equipo del Forge de Canadá que dejó en el camino a la antigua GFC o bien el plantel del Olimpia de Honduras equipo con el cual los cremas ya se enfrentaron hace algunos meses en una serie de juegos de carácter internacional amistosos que llevaron a cabo los dirigidos por Movisota y de esta manera concluimos esta emisión como siempre agradeciendo el favor de su atención feliz noche que descanse hasta mañana Música 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 CC por Antarctica Films Argentina